El Ministerio de Salud de la provincia nos ha encomendado como municipio que tengamos a cargo la responsabilidad de la vacunación del personal de salud, tanto de la parte pública como privada de la ciudad de Belville. Esto ha ocurrido con el resto de los municipios en toda la provincia. De modo que el municipio ha enviado a través de la dirección de salud a todos los efectores de salud de la ciudad en un pedido de una nómina de personal que esté trabajando, que esté activo, a fin de tener una idea aproximada de cuántas personas son las involucradas en este procedimiento. En el día de ayer hay personas del sector salud que han sido convocadas a través de la plataforma del Ciudadano Digital y esa es la principal novedad por la cual los hemos convocado. Esas personas citadas desde el CIDI, desde el Ciudadano Digital, han sido citadas para el día de hoy, de modo que a última hora hicimos algunas modificaciones y los vamos a poder vacunar a partir de hoy tal cual dice la citación. O sea, personal de salud que haya recibido notificación de Ciudadano Digital que dice que a partir de hoy se puede vacunar, efectivamente es así, y a partir de hoy puede concurrir al vacunatorio municipal y recibir allí la dosis de refuerzo o tercera dosis, como le decimos habitualmente. En el personal de salud del hospital había comenzado la vacunación con esta tercera dosis en el propio hospital. Así que entendemos que ellos continúan con esa metodología. Hemos recibido ayer los primeros listados, ¿no? Porque hay personas que no podemos tomar las listas de cuando se hizo la vacunación en el hospital con la primera y segunda dosis porque eso involucraba a todo el Departamento de Unión. Y ahora estamos trabajando solamente con las personas de la ciudad de Belville. Así que hay diferencia en el número. Los listados están llegando desde ayer, algunos han llegado el listado de odontología, de algunas instituciones médicas, nos falta el personal de todos los geriátricos. Así que es un número significativo. Gracias.